Alfonso Brescia era uno de esos directores por el que trabajaban por encargo. Pertenecían a ese linaje de directores de cine que trabajaban como quien fuese, no un artista, sino un oficio, como quien dice un cerrajero. Italia fue un gran productor de esta clase de cine, cine que se producía por kilo. Pero también han sido partícipes del neorrealismo, de muchos cambios estilísticos en la historia del cine. Pero si algo han generado los italianos en cuanto a cuestiones de cine es bosta por kilo. Bosta por kilo. Alfonso Brescia, a fines de la década del 70, le encargan producir películas, ningún mío, sino cuatro películas. No estoy hablando de una saga, sino cuatro películas que se sirvan del éxito financiero de Star Wars. Entonces Alfonso Brescia va y produce cuatro películas que no están conectadas entre sí, solamente tienen la temática de tratar de hacer una space opera con los presupuestos que se manejaban. Como consecuencia, bueno, estas películas se hacían a las corridas, con presupuestos nulos y con decisiones estéticas bastante dudosas. Hay efectos especiales que no se entienden. Creo que lo peor que puede pasar a un efecto especial es que no se entienda qué está tratando de representar. Hay batallas espaciales y no se entienden. Ni lo que están tratando de mostrar. O sea, no entendés si una nave está persiguiendo a la otra, o si son naves, o si son asteroides. No se entienden nada. La película también está mal editada. Creo que hay rollos de película que tendrían que haber ido antes o después. Es un desastre argumental la película. Está escrita como el orto. Y es muy incoherente. La idea está buena. Empecemos, aunque parece una idea bastante comédica. La idea es, hay un... Al primer contacto entre... Esto es el futuro, ¿no? Al primer contacto con un plato volador, resulta que es medio bélico. Y la persona que está ahí adentro, que es una persona, decide no conquistar la Tierra, sino comprarla en una subasta. La compra en una subasta intergaláctica. Y hay un, no sé, alguien en las fuerzas espaciales, le dicen a un comandante que vaya a buscar un científico. El científico lo conecta con distintas personas. Arman como un escuadrón de gente rara, cada uno con una característica particular. Es... En realidad es como lo que quisieron hacer este... Es como una... Es como una copia mala de una copia mala. Porque en realidad lo que están tratando de emular acá es una película que trató de imitar la guerra de las galaxias en cuanto a la space opera. Pero que se llamó Los Siete Magníficos en el Espacio. Que es básicamente eso, Los Siete Magníficos, digamos, en una escala galáctica. Y acá lo tratan de hacer de nuevo. Y... Y se nota mucho que, bueno, la película está doblada al inglés y está tratada de ser vendida al mercado estadounidense. Y se nota mucho cuando los italianos tratan de hacer personajes que... Tratan de ser como estadounidenses en cuanto a su, no sé, al timing. A querer generar catchphrases. Esas frases pegadizas. Mal logradas. Tratan de generar personajes con latiguillos. Y no le sale. No le sale. Es terrible. Es muy vergonzoso. Hay algunos... Hay una pareja de Arturito... No, de C-Tripios. Hay un Arturito que es un... Es un barril de aceite con ruedas. Hay dos C-Tripios que son mujer y hombre, pero que tienen cabeza de pato. Hay androides que son tipos vestidos dorados, pintados dorados y con una peluca tipo Carlitos Balá, pero platinada. Y... Los personajes son intercambiables. Hay una pelea en un ring de box con un androide. Hay un montón de cosas en la película. Es... Cualquier cosa. No, después la película tiene una trama que encima es compleja al pedo y no se entiende. Y tampoco ayuda que el sonido no es muy bueno y no hay subtítulos. La película puede ser divertida en un ámbito de desconche visual. Es una película muy clase Z. Muy clase Z. Es hacer una space opera con el menor esfuerzo posible. Con actores muy italianos. Hay otra cosa que es... Si bien estos italianos tratan de emular un poco el perfil de heroico estadounidense. No pueden evitar ser italianos y todos tienen pelo con entradas o son pelados o tienen una calvicie avanzada o tienen una panza que es apretada con un cinturón así muy a la antigua. Ah, y todos tienen bigote. Todos tienen un bigote muy italiano. Eso es muy importante. Cuando uno trata de luchar en el espacio contra las fuerzas del mal. ¡Suscríbete al canal!